Octavo capítulo de este curso completo de Java y en esta ocasión vamos a empezar con la sección de programación orientada a objetos que va a durar desde el capítulo 8, en el cual nos encontramos, hasta el capítulo 13. Pero antes de continuar me gustaría daros la enhorabuena a todas aquellas personas que habéis empezado desde el capítulo 1 y os encontráis en este punto. La mayoría de gente se queda por el camino, ya sea en el capítulo 2, en el 3 o en el 4, y vosotros habéis pasado esa barrera que es muy importante, ya que tenéis una muy buena base de fundamentos de programación para poder pasar a conceptos más avanzados de una manera sencilla. Así que lo dicho, enhorabuena por haber llegado hasta este punto y ahora sí, empecemos con el capítulo. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en la organización del software en clases y objetos. Java, como lenguaje de programación orientado a objetos, nos permite estructurar aplicaciones complejas dividiendo la lógica en entidades que interactúan entre sí. Lo primero que quiero deciros es que las propiedades de la programación orientada a objetos serían herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción. Sí, sé que os ha sonado a chino y no, no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a dejar para algún capítulo más adelante y ahora vamos a empezar por las bases y entendiendo los conceptos más sencillos de la programación orientada a objetos. Simplemente quiero que, llegado el momento, estas propiedades os vayan sonando. Una clase es una plantilla o molde que define las propiedades y comportamientos de los objetos a través de atributos y métodos. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos estos dos libros, ¿vale? Por un lado está La acción humana de Ludwig von Mises y por otro lado Java para Damis de Barry Barth. Para definir estos libros tenemos una serie de propiedades que podemos utilizar como plantilla para todos los libros que hay en el mundo, como por ejemplo el título, el autor, el número de páginas, el género, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque el valor de las propiedades de cada libro sea diferente, es verdad que no es lo mismo un libro de economía que un libro de programación, podemos tener diferentes plantillas o moldes que nos permitan pues clasificar los diferentes libros que podamos tener, ya sea por autor, por género, por título, por número de páginas. Podemos dividir la sintaxis de una clase en tres partes. Por un lado tenemos atributos, por otro lado tenemos constructor y por último tendríamos métodos. Los atributos ya hemos estado viendo lo que son, ¿no? Digamos que son una serie de propiedades que tiene la clase para luego poder darles un valor. Por otro lado, los métodos definen el comportamiento de nuestra clase. Por ejemplo, podemos tener un método que sea leer libro y en el momento que ejecutamos ese método pues digamos que leemos el libro en cuestión, ¿vale? Y puede tener ese comportamiento o puede tener cualquier otro comportamiento. Y por último tendríamos constructores, que básicamente son métodos especiales que se utilizan para asignar valores a los atributos de objetos cuando instanciamos una clase. Esta definición, así ahora de entrada y sin vaselina, puede ser un poco complicada porque todavía no hemos explicado qué son los objetos, pero dejarla un momento en stand-by, ahora explicaremos lo que son los objetos y vamos a entender a la perfección que es un constructor. Un objeto es la instancia de una clase. ¿Qué quiere decir esto? Pues si habíamos definido las clases como un molde, ¿vale? Un objeto es cuando a ese molde ya le ponemos nombre y apellidos. Es decir, si teníamos la clase libro, ¿vale? El objeto sería un libro en cuestión, como por ejemplo la acción humana de Ludwig von Mises, ¿vale? Entonces ahí lo que haríamos sería instanciar una clase, ¡pam! Para crear un objeto. Y ahora es cuando se entiende mucho mejor la definición de constructor que acabamos de dar, que básicamente es dar unos valores a los atributos en el momento que instanciamos la clase. Es decir, tenemos aquí la clase, que es el molde, la instanciamos, ¡pam! Y a través del constructor damos una serie de valores a esos atributos. Todo esto, a modo de explicación inicial, está bastante bien, pero lo vais a entender mucho mejor si pasamos al ordenador. Pues aquí estamos con el IntelliJ IDEA recién abierto y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto que pues lo vamos a llamar POO, ¿vale? De Programación Orientada a Objetos. Lo dejamos en el escritorio, ¿vale? En IntelliJ no creamos un repositorio de Git, correcto, 17, ¿vale? Aquí podéis utilizar la que queráis, siempre y cuando sea de Java 8 en adelante. Yo recomiendo la 17 o la 21, pero bueno, si hay alguna posterior, pues sin ningún problema. No añadimos código de ejemplo, lo vamos a crear desde cero y pues le damos aquí a Create. Perfecto, muy bien. Vamos a ampliar esto y ahora mismo, vale, ya se ha cargado. Aquí en SRC lo que vamos a hacer es botón derecho, New, Java Class y en esta ocasión vamos a poner Main. Porque vamos a hacer dos clases, ¿vale? Public Class Main. Y aquí vamos a crear el método Main. Para ello, pues ponemos Public Static Void Main, ¿vale? String Arps, perfecto. Y vamos a crearnos otra clase que en este caso la vamos a llamar Book, ¿vale? Ahí está. Y ahora vamos a empezar creando los atributos de esta clase. En primer lugar, pues vamos a ponerlos en privado todos, ¿vale? Porque es buena práctica que los atributos estén en privado, aunque esto lo veremos más adelante. Private String Title, perfecto. Autor, perfectísimo. Páginas, lo podemos dejar o no. Yo lo quitaría porque no sea tan pesado. Podemos poner Publication Year, Publication Year. Por último, pues podríamos poner Género, ¿no? Private String General. Estos serían los atributos que lo podemos poner aquí en un comentario. Los comentarios, bueno, los dejo ahí en español, aunque el código lo estoy poniendo en inglés, pero básicamente para que nos entendamos. Aquí vamos a poner el constructor y debajo, pues vamos a poner Métodos. Un constructor es un método especial que lleva el mismo nombre de la clase, o sea que en este caso vamos a poner Public Book. Y aquí ya, pues me viene con unos parámetros que son el título, el autor, el año de publicación y el género, ¿vale? Que sería esto de aquí. Y ahora, pues tenemos que otorgarlos el valor de lo de arriba. Aquí, lo que estamos diciendo es que cuando se instancie esta clase, ya veremos ahora cómo se instancia una clase, poco a poco, pues tengamos que definir estas propiedades, estos valores, y ahora lo que haremos será igualarlo a esto. Entonces, vamos a poner this.title es igual a title, this.autor es igual a autor, this.publicationyear es igual a publicationyear, y this.genre es igual a general. Aquí ya, pues estamos igualando lo que definamos aquí como parámetros del constructor a lo que vienen siendo los atributos de la clase. Estamos dando valor a los atributos. Os voy a decir una cosa, y es que puede haber más de un constructor, ¿vale? Esto se llama sobrecarga de constructores. Por ejemplo, se utiliza para cuando no queramos definir todas las propiedades, o simplemente no queramos definir ninguna. Hacemos public, book, ¿vale? Y en este caso, pues lo podemos dejar vacío, lo podríamos dejar así. Y esto sería igual de correcto. Lo que pasa que, esto podríamos omitirlo, ya que en el caso de no estar definido un constructor vacío, Java lo va a definir automáticamente. No se va a ver, pero va a estar definido. En este caso, lo vamos a dejar, para que veáis que, bueno, pues puede haber más de un constructor, y en este caso se llama sobrecarga de constructores. En el caso de los métodos, pues podemos crear public string, o, sí, string. En lugar de getTitle, pues readBook. Y aquí podemos poner, pam, pam, shout, y aquí vamos a poner readingBook o reading, y aquí le vamos a poner el nombre del libro, titleByAutor. Perfecto, ¿vale? Esto a mí ya me sirve, esto se va a imprimir, incluso también podríamos... A ver, que me está dando aquí un error. Claro, yo he dicho que aquí tiene que devolver un string, que ya hemos visto que es un tipo de dato primitivo, pero no está devolviendo nada. Para que esto funcionara, pues tendríamos que añadir return y, pues, el string, lo que queramos, ¿no? Cualquier cosa aquí dentro, con un punto y coma al final. Perfecto, esto está muy bien, pero yo en este caso lo que quiero es imprimir, pues, leyendo el título del libro por el autor. Ya estaría, ¿vale? No quiero imprimir nada más, entonces no quiero devolver nada. Hay un tipo de dato especial que sirve para cuando no devolvemos nada en un método. Ese tipo de dato es void, que está muy bien porque así ya lo tenemos explicado. Entonces, ahora ya no me está dando ese error. Recordad, si poníamos string, pues, me va a dar un error porque no estoy devolviendo nada y me está diciendo que no estoy retornando nada, pero si no quiero retornar nada, pues, voy a poner void y ya está. Y ahora, pues, podríamos crear otro método, public void display info. Y aquí, pues, lo que vamos a hacer es system out println de cada uno de los elementos. Título, autor, año de publicación y el género del libro. Ya hemos creado una clase con todas sus partes. Vamos a poner esto aquí, pam. Aquí tenemos, mira, constructores en plural. Tenemos los atributos, que sería todo esto. Tenemos constructor o constructores, como es este caso. Y tenemos métodos. Ahora bien, esto es una clase. ¿Cómo creamos un objeto o cómo instanciamos esta clase? Pues, lo que vamos a hacer es irnos a la clase main. Una vez aquí, para crear nuestro objeto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es definir el tipo de dato, que en este caso va a ser book, porque aquí está la clase libro. Entonces, habíamos dicho que existen dos tipos de dato en Java. Primitivos y objetos. Pues, en este caso es un objeto. Y aquí podemos poner la acción humana. Vamos a poner es igual a new y vamos a poner book. Aquí lo que estamos haciendo es instanciarlo. Bien, esto nos lo está dando como bien, pero podemos definir ya las propiedades dentro de estos paréntesis, porque, claro, esto nos lo está dando como bien, porque tenemos dos constructores, ¿vale? Uno vacío y otro con las propiedades. Entonces, podemos definir ya el título, el autor, el año de publicación y el género. Pues, vamos a ello. El título, pues, la acción humana. Autor, Ludwig von Mises. ¿Qué habíamos puesto? El año, no me lo sé de memoria, me lo voy a inventar. 1969, por ejemplo. Y el género, ¿vale? En este caso sería economía. Aquí me está dando un error, porque me está diciendo que se esperaban cero, pero tenemos cuatro. Llevo un rato pensando en qué puede estar pasando, porque esto está correcto y la clase libro también. Y me está dando un error, diciendo que, pues, se esperan cero argumentos, pero le estoy pasando cuatro, ¿vale? Y esto, pues, no es correcto. Y lo que estaba pasando es que he importado un libro que no era, ¿vale? Aquí, pues, no hace falta importar nada, porque se encuentran dentro del mismo paquete, que en este caso es src. Y como veis, pues, ahora mismo está funcionando a la perfección, ¿vale? Aquí ya me está diciendo que este es el título, el autor, el año de publicación y el género. Ahora bien, si quisiéramos hacer algo con esto, podríamos invocar a uno de los métodos que hemos creado. Por ejemplo, la acción humana, punto, ¿vale? Tenemos que poner un punto después del nombre de nuestro objeto y después de este punto, pues, me da una serie de opciones, que es displayinfo, readbook y otros métodos, ¿vale? Que por ahora no vamos a ver. Vamos a ver los que hemos creado. En este caso, readbook, perfecto. Vamos a leer el libro y vamos a darle a play. Perfecto. Reading la acción humana by Ludwig von Mises. Perfectísimo. Muy bien. Ahora podemos llamar al otro método. En lugar de readbook, pues, lo que vamos a hacer es llamar al de displayinfo. Displayinfo. Venimos aquí, ejecutamos y... ¡Vualá! Aquí tenemos, ¿vale? El título es la acción humana, autor Ludwig von Mises, año de publicación 1969 y género economía. Ahora bien, hemos dicho que una clase es como una plantilla o un molde. Y de ese molde podemos crear infinitos libros. Así que vamos a crearnos otro libro. Book Java for Dummies. Lo tengo aquí. No me acordaba si era con una M o con dos. Entonces, pues, lo voy leyendo. Y ahora sí, pues, hacemos lo mismo. Instanciamos. New book. Y lo que vamos a hacer... Bueno, primero un punto y coma aquí. Voy a cerrar esto para que se vea mejor. Se vea entero, pues, todos los parámetros que le estamos pasando. Y aquí, pues, vamos a poner el título. Java for Dummies. Lo tengo en inglés. El de la acción humana lo tengo en castellano y este en inglés. Así que, pues, lo voy a poner tal cual. El autor es Barry Barth. El año, pues, mira, si me pongo aquí a mirarlo... 2017, 2017. Y por último, y no por ello menos importante, pues, programación. Ahí mi Spanglish, ¿vale? Esto lo voy a dejar en castellano. Y aquí, pues, podemos hacer lo mismo, ¿vale? Podemos hacer Java for Dummies, Display Info. Entonces, lo que me va a hacer es mostrar ambas. Ahora, para separarlo, lo que podemos hacer es un South. Y le ponemos aquí, pues, estas líneas o lo que sea. Esperad un momento, que tiene que ser entre comillas dobles. Ahora sí. Le ponemos estas líneas y así, pues, separamos un libro de otro. Ahora, le damos aquí al Play. Run, Main, Main. Y lo ejecutamos. A ver qué pasa. ¡Pum! Vale, pues, ahí lo tenemos. Si ponemos esto un poco para arriba, tenemos título, la acción humana. Autor, Ludwig von Mises. Publication Year, 1969. 1969, género, economía. Y después tendríamos esta parte aquí abajo, que sería Java for Dummies, Barry Barth, año de publicación 2017 y género, programación. Hasta este punto, mi idea es que hayáis entendido a la perfección lo que son las clases y los objetos. En el próximo capítulo ya veremos y empezaremos a trabajar más en profundidad lo que vienen siendo los métodos y propiedades. Pero quiero hacerlo por partes porque sé que de entrada la programación orientada a objetos puede ser un poco complicada. Y si vamos poco a poco y entendiendo cada uno de los conceptos, pues, nos va a hacer mucho más interesante. Ha llegado el momento de despedirse. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, dejaros un buen like. Me gustaría pediros, por favor, que compartáis este curso, esta lista de reproducción, que por cierto, os dejo el enlace aquí en la descripción, con aquellas personas a las que creáis que les pueda interesar. Ya que, bueno, ya lleváis unos cuantos capítulos, ya sabéis cómo va la dinámica y a mí me ayudaría mucho que compartáis este contenido. Así que, lo dicho también, si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.